La Fiscalía de la República que no nos durmamos porque estos no van a descansar, van a provocar algo antes de las elecciones para poner algo en todas sus leyes que tienen de inventadas por ahí y nos van a dejar sin elecciones. Los funcionarios públicos como los servidores públicos no están obligados a acatar... Lo que está sucediendo es una serie de actos continuos e ilegales por parte del Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras y el fiscal Rafael Curruchiche.